En el 2023, Bogotá arranca con su primer piloto de etiquetado vehicular ambiental. La idea es que para regular, para tener restricciones, programas de autorregulación, incentivos con los vehículos de la ciudad, quisiéramos no partir siempre o de la edad del vehículo o del número de la placa, sino tener más y mejor información y clasificación de la contaminación que aporta cada uno de esos vehículos. Vamos a empezar entonces etiquetando nuestros vehículos de carga, más de 60 mil vehículos que por supuesto son uno de los elementos que más contribuye al material particulado y a la calidad del aire en Bogotá. Por eso arrancamos con ellos en el marco del programa de autorregulación que tenemos desde las Secretarías de Ambiente y de Movilidad. Vamos a clasificarlos entonces de acuerdo con la forma en la que contaminan, la tecnología que usan, el combustible que también utilizan. La clasificación parte del color gris, que es el más contaminante y pasa por naranja, amarillo, verde y azul, que son los vehículos menos contaminantes. Esperamos durante los dos años que dura este piloto aprender no solamente sobre los vehículos, sobre la inspección y los cambios necesarios que tendremos que hacer para evaluar las tecnologías y los vehículos y también sobre las posibilidades de control en vía a través del sector movilidad. Una vez tengamos esas lecciones de aprendizaje, que por el momento son gratuitas y no modifican en ningún sentido las restricciones o incentivos existentes, esperamos efectivamente tener programas de pico y placa y de restricciones que realmente se dediquen al problema principal que queremos solucionar, que es el de la contaminación del aire. El programa de etiquetado vehicular ambiental no tiene ningún costo, es voluntario, es parte de nuestro programa de autorregulación para los vehículos de carga. Por el momento únicamente funciona para los vehículos de carga y no imprime cambio alguno en el pico y placa como lo conocemos hasta hoy. Este piloto nos va a dar la información, las interacciones y el trabajo interinstitucional necesario para que en su duración tomemos determinaciones sobre restricciones vehiculares que le aplican únicamente al sector carga y aprendamos también sobre las medidas necesarias para tener otras restricciones o pico y placa de más evolucionado con base en temas ambientales en el futuro. Por el momento no hay ninguna modificación al programa de pico y placa en el distrito para vehículos particulares.